Buenas noches, voy a empezar cantando un poquito por Soleá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo el gusto tan colmado cuando te tengo a mí liberado. Y si me diera la muerte, ay, creo que no la sintiera. Ay, creo que no la sintiera. Por ahí viene mi batao. Por ahí viene mi batao. Déjala pasar de largo, que es a la que a mí me matao. Déjala pasar de largo, que es a la que a mí me matao. Me quito, oh, mi camisa. Me quito, oh, mi camisa. Y te la pongo yo a ti. Te la pongo yo a ti. De turbarte, no quiero que tú a mí ni me laves. Ay, que se la pongo yo a ti. Te tiene y es que quedao con el dedito o señalao. Como se quedó San Juan. En tolapao. En tolapao. Arte del mundo. No. Ahí sale el sol. No es de día. Ahí sale el sol cuando es de día Ahí sale el sol cuando es de día A mí me sale de noche Yo estaba Barso, Banco, Tramía A mí me sale de noche Yo estaba Barso, Banco, Tramía Desde el vientre de mí Y mare, desde el vientre de mí Y mare me sentía canta Con el compadre Ardo 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 Y eran tan grandes Y eran tan grandes Ardo 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 Que locao, ademao Que me dejaste Porque me dejaste Porque me dejaste Solito En el hospital En el hospital La mañana La mañana ¡Gracias! 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 Dicen que van a temblar Dicen que van a temblar las tablitas del soberano Porque dicen que se va a casar Juana con el oro bajo Bueno está con tantos buenos Bueno está con tantos buenos Ay que mi Dios te va a castigar Cuando de lo bueno hablas Ay de lo malo ¿Tú qué dirás? Ay, ay, ole, ole Ay, y Ay, 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 ay La noche mando yo Mañana más de quien quiera La noche voy a poner por la esquina bandera Por la esquina bandera La calle nueva La calle nueva se había arborotado Mi abuelo Kitín, mi chacha en la gaña se han borrao Y yo de mis entrañao Y yo de mis entraña Tú no te cases con esa mujer Que esa mujer no te quiere Que esa mujer no te quiere Y te va a castigar tu nivel Ayer antes Era primita, hermana, caramba Y no se podía ni ver Tiraste la palanganao Y luego el palanganero Y no tuviste batate Que más ratate ser pedo Que más ratate ser pedo Que más ratate ser pedo Qué mala memoria tiene Pero qué mala memoria Tú te acuerdas cuando entonces Fabricamos una historia Tú no te acuerdas de nada El que se acuerda soy yo Qué mala memoria Tiene menos qué mala memoria La mente de los locos La mente de los locos Porque yo voy a perder la razón Perder la razón Porque lo loco no sufre Lo que estoy sufriendo A la verde, verde Y a la verde, oliva Donde cautiva No, allá la tres cautiva Y a la verde, verde Y a la verde Y a la verde, 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 verde